Sin canas en la lengua, un variete de la actualidad del mundo del espectáculo y entrevistas especiales a figuras relevantes del mundo artístico con la conducción de Alejandra Canosa Bienvenidos a Sin canas en la lengua como todos los martes aquí para acompañarlos una hora con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo con una temperatura baja, estamos con 14.6, mucho viento, mucho viento en la ciudad de Buenos Aires parece que vienen las lluvias y el granizo, así que bueno, a prepararse si no tenés que salir por nada urgente, quedate en tu casa y si tenés que ir a trabajar, ponle la mejor onda porque no queda otra Bueno, vamos a arrancar el programa, ya saben que todos los que quieren participar de los numerosos premios que tenemos, lo pueden hacer al 4-300-9470 y agradecemos por supuesto a la gente de Mary Kay que se ha sumado a nuestro programa y que está presente en el mercado hace 36 años Bueno, ya saben que el slogan de Mary Kay es enriquecer la vida de las mujeres siempre y para siempre Mary Kay tiene 4 categorías de producto cuidado de la piel, fragancias, color, cuidado del cuerpo y manos y además ya saben que Mary Kay les ofrece la oportunidad de acceder a reconocimientos y premios increíbles Bueno, ellos comercializan sus productos de excelente calidad no tienen jefe, no hay horarios y en donde solamente vos decidís qué tan alto querés llegar Bueno, si querés conocer todo lo que Mary Kay te puede ofrecer no tenés que hacer otra cosa más que entrar a la página marykay.com.ar o directamente te comunicas al 0800-555-6666 o directamente visita sus redes sociales Bueno, Mary Kay es mucho más que una compañía de cosméticos y hoy en Sin Canas en la Lengua te estamos regalando dos kits de producto Mary Kay porque octubre sigue siendo el mes de la madre Bueno, gracias a la gente de Biocosmética Excel que nos presenta Loxygenist oxígeno para tu piel y Loxygenist es un revitalizante potenciado por acción del extracto de células vivas de levadura que incrementa la actividad celular mediante la facilitación de uso de oxígeno eficientizando los procesos respiratorios energéticos del cut y bueno, ya sabés que Loxygenist es el serum multi-benefit de Excel que le da una nueva oportunidad a la piel y hoy en Sin Canas en la Lengua tenemos dos de estos milagrosos productos para vos Idea Más Aroma productos pensados para tu bienestar con diseño y calidad Ideas Más Aroma tiene almohadillas, cuellos, antifaz, esponchos, chalinas bueno, muchos productos rellenos con semillas naturales y hierbas aromáticas o esencia y se pueden utilizar para la relajación en cualquier lugar por su tamaño cómodo y práctico hoy estamos sorteando dos productos de Idea Más Aroma que además vienen en un packaging fabuloso Hidrae también nos trae Absolute Anti-Age In-And-Out Solution el primer tratamiento nacional integrado contra el envejecimiento de la piel Absolute Anti-Age In-And-Out Solution está compuesto por un suplemento dietario anti-age que funciona como un complemento nutricional más un serum cosmeceutico anti-age de efecto job inmediato así que gracias a la gente de Hidraed por permitirnos sortear esto con nuestras oyentes la gente también de Berineis agradecemos que esté con nosotros este espacio de belleza y relajación que los espera en Recoleta y San Isidro Berineis, las novedades para tus manos y tus pies las uñas que siempre soñan te encontralas en Berineis 4815-0340 Recoleta y 4732-2972 en San Isidro porque con Berineis tus manos hablan de vos vestilas con Berineis hoy se está sumando la gente de God Bless You les presentamos nuevamente God Bless You Oils una marca natural pura sin químicos ni aditivos ni testeos en animales God Bless You Oils líder en aceites vegetales aceite de coco virgen, neutro y comestible para cabello, la piel bueno, esto llega a todo el país aceites vegetales esenciales, perfumes y emulsiones y una línea súper completa de baño para todo el año si querés adquirir los productos God Bless You Oils tenés que llamar al 156094-0324 te metés también en la página de Facebook facebook.com barra God Bless You Oils y ahí también podés hacer tu pedido por mail a info.godblessyou.com bueno, te invitamos a conocer el aceite post ducha circulatorio perfecto para la primavera así que sumate porque estamos regalando también un kit de limpieza de dientes para tener una sonrisa espectacular por supuesto participá llamando al 4-300-9470 gracias a la gente de Desayuno Placeres que siempre nos alcanza esas bandejitas fantásticas para comenzar bien arriba a la mañana gracias a Mate Nelo también este mate práctico, innovador que siguen sin ganas en la lengua hace mucho tiempo hoy estamos regalando dos kits y Floripondia, símbolo de descanso y comodidad son los primeros que nos calzamos al llegar a casa frescas, confortables y super coloridas las Floripondia son una forma única de poner color y originalidad a tus pies hoy estamos regalando dos pares para nuestras oyentes seguimos en un ratito con algunos de los auspicios que nos quedaron y arrancamos el programa del día de la fecha hoy martes se entregan los premios ACE serán transmitidos por la pantalla de C5N obviamente por supuesto habrá alfombra roja se transmitirán desde el Teatro Nacional y allí por supuesto desfilarán muchísimos artistas que están nominados a esta transmisión que tiene que ver con toda la mejor labor al teatro que también por supuesto incluye la comedia musical son muchísimas las ternas, no vamos a tener tiempo acá de pasarlas todas pero por supuesto entre algunas de las ternas actriz protagónica en drama y o comedia dramática Carola Reina por El Padre por una obra que se dio en el multiteatro fantástica Fernanda Mistral está ternada por Despedida en París Mara Vesteli por Vigilia de Noche María Oneto por Los Corderos Pilar Gamboa por Vigilia de Noche también y Vicky Almeida por Tribus en tanto actor protagónico en drama y o comedia dramática Alberto Ajaca por Juan Moreira Federico Lupe está ternado por El Reportaje Gerardo Otero por la obra Tribus excelente obra que se dio en el Paseo de la Plaza Luis Machín por Vigilia de Noche Pepe Soriano por El Padre Rodrigo de la Serna por El Farmer en un ratito vamos a ir contándoles también quienes son algunos de los otros ternados en una extensa lista que tiene que ver con estos premios hace que se entregan esta noche en el Teatro El Nacional vamos a un hospicio y ya hablamos todo lo que tiene que ver con los Martín Fierro a la radio con el señor presidente de Aptra Luis Ventura Hidraet, empresa innovadora y reconocida por la sofisticación de sus productos en dermocosmética de tratamiento profesional 0800 10 555 4372 también visitanos en la web www.hidraetgroup.com o en la fanpage facebook.com barra hidraet Hidraet Group, innovación dermocosmética muy bien y ya estamos en línea con el periodista y flamante presidente de Aptra buen día Luis Ventura, ¿cómo va? Alejandra, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Yo muy bien bueno, bien, acá escribí una notita para crónica antes de irme para América siempre levantándote temprano con actividad y agenda full time vos, ¿eh? y sí, bueno, acá se empieza a calentar la pava a las 7 de la mañana empezamos a repasar ya diarios, informativos y todo y bueno, después entramos a separar el laburo claro, bueno, hablemos un poquito de la fiesta de los Martín Fierro a la radio que muchos especularon que esta fiesta iba a ser puro cuento y definitivamente cumpliste, la fiesta se hace y yo celebro porque yo soy bicho de radio y la verdad que me pone muy contenta que se le dé un espacio exclusivo a todos los que hacemos radio, ¿no? la verdad que es una fiesta con mucho esfuerzo que se está concretando yo todavía no estoy del todo tranquilo en el sentido bueno, primero llega el agite de las ternas los que se sienten desplazados los que consideran que no fueron bien ubicados en los rubros una tarea que ya de por sí es muy azarosa y por otro lado se pierde, digamos, de vista que estamos en presencia prácticamente de un premio nuevo en el sentido no del premio en sí que está instalado, el de radio que siempre fue, digamos, como la hermanita pobre del Martín Fierro de televisión abierta en este caso estamos armando una fiesta con 27 rubros más un Martín Fierro de oro, un homenaje, 450 invitados una transmisión de dos horas y medias en una pantalla líder entonces hay que inventar o hay que generar ese espacio que no existía entonces el hecho ya de hacer una ayuda a memoria imagínate todas las radios entras a contabilizar las radios AM que vos tenés más las radios FM multiplicá por una programación que tiene cada una de ellas y multiplicá al mismo tiempo por todos los programas que tiene cada una de esas radios y todos los componentes de cada programa estamos hablando de miles de nombres no es fácil ahora, qué bueno que se le dé esta exclusividad porque yo recuerdo años atrás inclusive la última entrega de los Martín Fierro no está, por supuesto, la anterior donde estaba la radio con la televisión y siempre era como, como decís vos el hermano pobre, digamos los ternados tenían que ir muy temprano se grababan las ternas y bueno, la gente no se sentía parte de la fiesta esto es realidad más allá de que muchos de los que hacían radio también estaban en la televisión esto pasaba y hoy estuve hablando con algunos de los que están ternados para esta ceremonia del Martín Fierro a la radio y están muy contentos porque se sienten mirados se sienten valorados y sienten que definitivamente van a tener una fiesta para ellos que hasta ahora no sucedía pero por eso yo, ¿sabés lo que Alejandro? lo que siento que lo único que hay para APTA y para el Martín Fierro siempre son palos sí, es verdad eso ¿entendés? siento como que hay una mirada ya negativa como que todo el mundo están esperando para tirar bardo como esperándote arriba de los árboles viste para ver cuando el resbalazo te queda dormido para bajar y irte derecho al hígado entonces eso es lo que siento permanentemente porque me parece que hay cosas que yo las manejaría si me hubieran pasado en algún momento te lo dice alguien que hace más de 20 años que está en los medios audiovisuales y nunca fue tarnado nominado ni nada y nunca armé quilombo nunca me preocupó nunca incidió en toda mi carrera profesional no fui ni más ni menos por un premio una nominación al Martín Fierro se le da una relevancia y una importancia un agite ¿entendés? que yo no lo noto en otras premiaciones en otros galardones ¿entendés? yo creo que van los tatos está todo fenómeno van los conexos está bárbaro todo genial los clarín lo mismo los clarín sensacional esto está bárbaro pero la única entidad que le depara nosotros ya llevamos entregados cuatro Martín Fierros a la televisión abierta a las provincias y al plano federal a la televisión de cambio ahora vamos por la radio y vos sabés que no siento que se agradezca en algún lugar o que se reconozca todo lo que hace Aptra en favor de la industria ¿entendés? porque vos tenés que darle de comer a 450 invitados de la radio eso está arriba de los dos millones de mangos que se están poniendo más la transmisión la transmisión los camiones exteriores este el personal afectado la comida la comida andá al Hilton y pedíte un plato y decirle ¿cuánto sale el cubierto? bueno multiplicálo por 450 y la cuenta te da rápida ¿entendés? y que todavía te estén que aparezca gente como Viñolo que porque lo consideraron y como si se hubiera terminado el mundo bueno a ese punto voy porque hay dos preguntas respecto de ese tema puede pasar y también tampoco me parece que haya que volverse tan loco ni ser tan lapidario con eso ¿no? digo el Pollo Viñolo como bien vos decís se quejó porque dice que hace cinco años que no relataba y lo pusieron en una terna pero a mí lo que no me llamó la atención y te quiero preguntar Rialcha es de público conocimiento que desprecia estos premios la verdad que tiene todo un tema con Atraserrato y lo conocemos todos digo con lo del Pollo Viñolo no solo que lo comunicó el Pollo Viñolo sino que también Rial a través de su cuenta de alguna manera se suma a esta queja del Pollo Viñolo diciendo que Abtra eran unos burros porque había internado a una persona que no había estado pero digo es llamativo lo de Rial que más allá de que siempre dice que no le interesan estos premios está todo el tiempo hablando de los premios en la previa viva el Martín Fierro viva el Martín Fierro porque si no le importaran los premios a ver yo lo que pregunto es lo siguiente yo si querés te paso una grabación de un agradecimiento de quien era el humorista de la radio de Claudio Rico que fue nominado el agradecimiento entonces hay como una ambivalencia en la mirada en el sentido repudio los premios pero dénselo a los que trabajan conmigo pero si vos estás repudiando el premio ¿por qué estás esperando que premian los que laburan con vos? ¿y por qué saco? porque él habla en la previa de los Martín Fierro durante la asemonia está pendiente aunque él diga que no está pendiente y después en el post también todo el mundo en cuanto a la televisión se pone a hablar de los premios porque es lógico los mejores vestidos quién ganó quién perdió qué especularon y él también le dedica un programa completo a esta entrega o sea que en el fondo algo le deben importar los premios pero anda los últimos años de los Martín Fierro anda el día siguiente del tratamiento que él hizo en su programa del premio y de la entrega a ver si no te importa un premio vos no le das ni cinco pelotas te vas a otro tema por eso yo no eso es lo que no entiendo vive pendiente porque sabe que le mide porque sabe que él está haciendo una industria o está haciendo un contenido a partir de se sube al premio justamente para sacarle jugo ¿entendés? pero a ver me parece como vos bien dijiste me parece ya forma parte de lo que es el folclore del premio que Jorge salga y diga lo que diga porque estando yo en piso ya lo hacía ¿entendés? esto nace de él se dio cuenta que poniéndose enfrente a él le rinde más que estando a la par exacto siendo oposición él se pone como el gran reivindicador de la consideración de digamos de los periodistas que no están encolumnados con el premio bueno está bien es su línea yo lo acepto sé que él juega muchas veces otras no otras no pero bueno ya está ahora que aparezcan otros que han sido considerados y que se lo quiso tener en cuenta donde vos muchas veces perdés de norte perdés de norte si Viñolo relataba en televisión o en radio o no nos olvidemos que el ayuda a memoria también fue concebido por miradas femeninas que no siempre tienen el detalle fino del fútbol ¿entendés? entonces hay cosas que yo no puedo estar supervisando los mil y pico de candidatos APTA pagó un dinero importantísimo para que se confeccionara esa ayuda a memoria que fue revisado después por otro cuerpo de se pagó otro dinero para que otro grupo supervisara lo que ya se había armado a lo largo de tres meses de trabajo y después se hizo una nueva supervisión y después en el detalle te aparece que Mariano Kloss estuvo en Radio América pero estuvo poco porque entró en conflicto con la emisora que el Pollo Viñolo relata pero relata en televisión y no en radio ese detalle muchas veces se pierde porque tenés miles miles de candidatos que tenés que supervisarlos tenés que incorporar y tenés que seguir el derrotero que estuvo primero en una radio después pasó a la otra después en el mismo año se fue a otra entonces te dice no, pero mirá que yo acá hice locución y en la otra no hice locución hice conducción entonces viste todo eso se hace engorroso para la nada porque nosotros no teníamos ninguna referencia tuvimos que ir radio por radio a golpear la puerta para que nos pasen los staff y los contenidos de cada programación claro yo sabés lo que noto que primero antes recordemos años atrás por lo general las grandes figuras inclusive los columnistas pero hablemos de las grandes figuras de la radio firmaban un contrato y quedaban ahí por siempre y para siempre excepto eran eternos hoy son los trabajadores de la radio salvo las grandes figuras son ambulantes totalmente son ambulantes hoy arrancás en radio fulanista y terminás en radio menganista si, si por eso es muy complicado lo que si vi que me pareció buenísimo porque uno también antes hablaba de APT y con esto de que estaba como muy vapuleado y pareciera ser que no se renovaba siempre se habló mucho de la falta de renovación en los miembros de APT cosa que ahora no sucede y ahora te voy a preguntar y lo que veo en las ternas en estos 27 rubros que vos decís que se nota que hay un cambio que hay como un aire más fresco estuve viendo radios que quizás la gente no tiene como tan auditivamente localizadas que uno dice bueno, evidentemente estuvieron observando la grilla de todas las radios por supuesto que hay cosas que se van a escapar y esto es todo muy nuevo y se tendrá que ir acomodando con el tiempo pero bueno también está bueno destacar lo que se ve como algo en positivo ¿no? ¿Pero si no lo hacía? ¿Pero si no lo hacía? Claro A ver, si APT no premiaba con 28 distinciones con 28 estatuillas y un homenaje digamos a la radio decime ¿qué premio tiene en cuenta a un operador? ¿qué premio tiene en cuenta un movilero? ¿qué premio? ¿entendés? Todavía que se distingue al trabajador invisible de la radio que me parece fundamental y me parece muy verificado ¿entendés que son trabajadores realmente que son los que la reman lo que hacen posible esa dimensión de la radio entonces yo digo me tengo que estar bancando que me estén señalando con el dedo que me estén poniendo en tela de juicio además de todo lo que yo me rompo el culo durante sacándole horas de laburo y a mi trabajo sacando horas de disfrute a mi familia sacando horas de la posibilidad de tener otra alternativa de ocio si yo quiero hacer un deporte yo tengo que estar metido en Aptra para que aparezcan estos tilingos a decir boludeces por lo menos pegame la que me tenés que pegar no me pegues gratis yo creo que lo positivo de esto que te escuché hablar varias veces desde que asumiste la presidencia de Aptra es más allá de que uno por supuesto se entera de todo y lee y si no se lo cuentan digo focalizar en tu objetivo que este claramente tiene que ver con renovar Aptra te quiero preguntar ¿cuántos miembros tiene Aptra Luis? yo tomo Aptra con 87 miembros hubo algunos fallecimientos quedamos con 85 nosotros nuestra propuesta dentro de lo que es nuestro la lista Granate cuando propone su plataforma entre algunas cosas primero una de las cosas que prometió fue separar el premio televisión del de radio algo que muchos desinformados salieron a combatir diciendo que queríamos eliminar el premio cuando hicimos solo la televisión ¿sí? entonces eso en primer lugar en segundo término este después nosotros lo que propusimos fue un mes un mes un socio empezamos tenemos 10 10 meses de gestión y tenemos 10 socios nuevos quiere decir que a lo largo de una gestión de 48 de 48 meses vamos a tener entregar un padrón de los socios originales 80 y pico más 48 socios nuevos que vamos a entregar a la nueva comisión quiere decir que estamos entregando más del 50% del padrón renovado le vamos a dar de esta manera otra mirada vamos a tener la plena seguridad que esos socios estén en plena actividad claro este nos vamos a asegurar que sean periodistas este y darle me parece al menos en el voto al renovar el 50% del padrón por lo menos vas a tener una impronta mucho más este juvenil en cuanto a edad claro eso está bueno también renovación y cambio me parece bárbaro por eso vamos a ver esa es mi intención la verdad que a 10 meses me parecería como que hace 10 años que estoy en Aptra por la intensidad de lo que es el trabajo la dedicación estamos encaminados a tratar de reabrir el teatro que estuvo arrumbado más de 20 años que hay un teatro una sala de teatro de 160 espectadores la queremos llevar a 200 y habilitar de manera comercial además porque la idea también es que bueno que se genere dinero no más allá de la fiesta de la única manera yo si Dios me ayuda yo creo que Aptra a fin de año le dejo cerca de 2 millones de pesos en el banco depositados mira vos bueno ojalá entonces viste y tengo 10 meses de gestión Alejandra entonces encima bancarme todavía que venga y me quiera meter el dedo en la oreja viste no me gusta jode la verdad que jode no me gusta Luis te quiero preguntar fuera de la gente o por supuesto que esté invitada como ternada por la radio que figuras de la tele que no hacen radio van a estar invitadas a la fiesta mira yo tengo la confirmación de Tinelli que me dijo que iba a ir aunque sea un rato pero pasaba Moria Kazan quiere ir que ella tiene ese día un compromiso pero me dijo yo quiero quiero pasar estamos tratando de ubicar a Mirta Legrán que también es un bicho de radio porque ella hizo radio en algún momento y estaría bueno como vamos a ver porque nosotros le entregamos el sábado la transmisión a su mesa ¿no? de invitados y quiero y quiero establecer ahí la posibilidad o de hacer un enlace con ella en pantalla o tener la posibilidad de que ella esté ahí y después meterle un remis que la lleve directo al 13 claro va a estar bueno eso podría ser la posibilidad vamos a ver también va a estar Luis Landisina que él me confirmó que iba a estar a pesar de digamos que su salud muchas veces no lo acompaña plenamente vamos a tratar de conseguir a un cacho Fontana que esté presente que bueno que bueno gente legendaria de la radio pero por eso vamos a ver por supuesto ganó el Martín Fierro de Oro y la nata tendrá que estar y sí, claro Beto Cacela aunque no me gusta ha sido nominado también va a formar parte si quiere venir claro, claro por eso digo me parece que ha tratado de contemplar la mayor cantidad digamos de candidatos y de posibilidades radiales dentro de su posibilidad si tenemos 450 invitados no puedo meter mil no, claro hay una capacidad tengo 27 rubros no puedo premiar 45 como nosotros presentamos en el borrador original a Canal 13 que nos revolvió el borrador por la cabeza y nos dijo muchachos si tenemos que tener 45 nominaciones tenemos que pagar una fortuna de transmisión claro ¿entendés? bueno Luis la verdad que me alegra mucho que bueno que se pueda celebrar esta fiesta exclusiva a la radio que además la va a conducir TT y el pelado López que hacen una dupla bárbara que ya están agilizados en este tema así que bueno 29 de octubre en el Hilton con transmisión de Canal 13 toda la mer allí vamos a estar apostados para mirar así que te mando un beso gracias por la nota dale una alegría una alegría saberte que estás ahí bueno gracias un beso chau estilo sojo atención unisex las últimas tendencias en coloración peinados y alisados realizamos un diagnóstico capilar para buscar el producto ideal para tu tipo de cabello utilizamos y comercializamos productos profesionales usados en los mejores salones del mundo en estilo sojo no solo podrás adquirirlos sino que además contarás con la asesoría de nuestros experimentados profesionales estilo sojo te esperamos en charcas 4096 palermo www.stilosojo.com.ar turnos al 4833 4653 Kila 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 Underwear nuestro objetivo principal es brindar confort y originalidad a través de prendas diseñadas y pensadas con un fin práctico e innovador Kila Kila propone dar un protagonismo especial a todas sus prendas de la mano de gráficas vanguardistas y transgresora www.kila.kila.underwear.com donde encontrarás la tienda para realizar compras online y en facebook buscando Kila Kila Underwear ropa interior y de dormir super delicada bikinis y mucho más ventas por mayor al 0341 15502 4527 Biocosmética Excel un laboratorio argentino de proyección internacional que desarrolla productos cosméticos profesionales para la salud belleza y bienestar en www.bioexcel.com descubrí calidad y excelencia porque Excel es sinónimo de cosmética por resultado sin ganas en la lengua ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Alejandra Canosa está en Radio Conexión Abierta muy bien seguimos en sin canas en la lengua ya saben que se pueden comunicar al 304-309-470 agradecemos a la gente de Estilos Ojo que los atienden bárbaro y que nos atienden a nosotras muy bien ahí en Charcas 4096 en Palermo con las últimas tendencias en coloración peinados alisados y todo lo nuevo para tu pelo podes llamar y pedir un turno al 4833-4653 y allí en estilosojo.com.ar también vas a poder adquirir los mejores productos para tu cabello gracias Biogreen también que nos trae durante todo el mes de octubre dos riquísimas fragancias Bi de Biogreen para quedar estupendo con tu mamá en su día que aunque ya pasó sabes que la sacas durante todo el mes de octubre como participas llamas al 4-309-470 y ahí entras en los sorteos y Kila Kila Underwear que también nos acompaña a este mundo de diseño de ropa interior y de dormir en KilaKilaUnderwear.com ahí vas a encontrar la línea completa de todas las colecciones de las prendas más bellas sexys y delicadas hoy estamos regalando dos obsequios de KilaKila para todas las oyentes estaba mirando acá en todos los medios está el robo a Carmen Barbieri y ella ayer no sé si lo anunció por Twitter o le preguntaban por Twitter que bueno si iba a estar participando o mejor dicho si iba a estar presente en Joe Matt porque bueno iba a bailar su hijo Federico Bal bueno lo cierto es que ella venía de Mar del Plata allí fue a tomar un casting para lo que será su nueva revista y aparentemente bueno por lo que cuenta venían como decía de tomar casting con su productor en la revista de Mar del Plata bueno habían dejado la camioneta allí entiendo que no sé si en la misma cuadra o ahí cerquita y cuando volvieron a buscar la camioneta habían roto un vidrio se robaron absolutamente todo tenían valijas dos computadoras donde tenían la información de los casting dinero en efectivo y medicamentos se llevaron todo esto es lo que dijo en comunicación telefónica Carmen Barbieri en nosotros a la mañana el programa que conduce Fabián Doman por la pantalla de Canal 3 bueno una lástima que sigan pasando estas cosas según lo que dice Carmen no fue al voleo así que bueno evidentemente se ve que alguien tenía ese dato de que estaba la camioneta equipada con un montón de cosas como yo bien decía que venían bueno de Omar Casting y obviamente de un viaje uno mínimamente por más que lleve pocas cosas lleva cosas para pasar un par de días y había cosas de valor también así que bueno lamento mucho lo que le pasó a Carmen vamos a una hotanda y ya hablamos con Candela Betrán Berry Nails es tu espacio de belleza tu momento de relajación tu experiencia en Recoleta y en San Isidro Berry Nails te espera con todas las novedades para manos y pies las uñas que siempre soñaste encontralas en Berry Nails 4-815-0340 Recoleta y 4-732-2972 San Isidro Berry Nails siempre a la vanguardia en el mundo de las uñas tus manos hablan de vos vestilas en Berry Nails muy bien seguimos en Sin Canas en la Lengua y ya hablamos con Candela Betrán buen día Candela ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo andan? ¿cómo va vos? ¿cómo va la vida? bien bien muy bien por suerte muy bien todo bárbaro bueno me alegro mucho estaba leyendo el otro día respecto de este proyecto al que te sumaste junto a Bejamín Rojas que tiene que ver con la historia de Bárbara Bolelo Castillo que es una chica que perdió el 80% de la audición y que los convoca a ustedes para de alguna manera formar parte de un corto para concientizar acerca de este tema ¿le contamos un poco a la gente de qué se trata? mira el corto se trata de una chica que tiene una vida muy convencional como cualquier adolescente de ahora que está escuchando una banda y y bueno más que nada contamos en el corto todas las inseguridades que siente una chica con esta discapacidad porque especialmente esta discapacidad lo que tiene es que no se ve entonces nada es un tema muy difícil para afrontar para cualquier adolescente porque lleva un proceso en el que la adolescente tiene que decir qué es lo que siente qué es lo que le pasa entonces para mí fue muy especial hacerlo además tuve que usar un audífono y bueno con Barbie que estaba ahí como directora explicándome todo el tiempo lo que ella sentía claro el corto este es para concientizar lo que siente una chica con hipoacusia y y es un caso muy lo interesante de esto es que es un momento muy muy natural no es que se cuenta un momento determinado así como inusual esto es muy normal que cualquiera va a escuchar una banda y conoce un chico y todas las inseguridades que siente o sea no se hace de un lugar digamos ni trágico ni dramático sino con toda la importancia que merece pero contado a modo de cuento quizás también ¿no? exacto exacto y desde otro lugar como se cuenta más desde los sentidos el corto lo van a tener que escuchar con auriculares entonces de esa manera es como que uno siente lo que siente esta chica como escucha es muy interesante que interesante no yo leía la historia y la verdad que bueno ella desde los 3 hasta los 7 años vivió en silencio ¿no? porque nadie sabía lo que le pasaba hasta que en el jardín de infantes descubren que bueno que tiene hipoacusia bueno y todo lo que lo que ya contaste vos pero digo está bueno aclarar que la hipoacusia es una discapacidad que ay no me acuerdo que iba a decir pero para no porque yo te decía que estuvo en silencio prácticamente desde los 3 hasta los 7 años y en el jardín de infantes la maestra fue quien descubre porque no reaccionaba ella a los ruidos y vos me decías que bueno ibas a hablar concretamente de lo que era la hipoacusia ¿no? que no es una sordera total ella quizás debe sentir eso es lo que exactamente justamente eso te quería aclarar claro la hipoacusia no es una que no es que no escuchan ella escucha el sonido distorsionado ¿no? claro escuchan menos escuchan menos claro ahora me pareció interesante por un lado la propuesta porque digamos tiene que ver con que bueno se suscribieron a un proyecto que tiene que ver con IDEAME que es una plataforma de funcionamiento colectivo donde bueno la gente puede participar con dinero para colaborar pero sé que el plazo es mañana sé que es el 19 de octubre y se necesitan 150 mil pesos ¿tenés idea cuánto llevan recaudado? la verdad sinceramente no pero bueno hace unos días que se necesitaba no la verdad no me acuerdo yo había leído unos días atrás que llevaban 53 mil pesos recaudados digo bueno falta un buen tramo digo en caso de porque decían que si mañana este dinero no estaba que se devolvía el dinero a sus colaboradores digo bueno no sé cuánto hay pero supongamos que hayan duplicado no sé que sean 100 mil pesos o menos no sé estaría bueno si mañana se vence el plazo ver la manera de que quizás no digo una pero un par de empresas que puedan colaborar para que este sueño se haga realidad porque además va a ser muy funcional a quienes padecen este problema y quienes no lo conocen también que estén alertas ¿no? totalmente estaría buenísimo porque además es un tema que no se habla muy frecuentemente no es verdad está bastante solapado es verdad exacto entonces es una manera es como una introducción a que la gente empiece a saber lo que es la hipoacusia y vos sabés que a raíz de esto se acercó mucha gente me contaba Barbie de hecho en el día del rodaje estuvo una nenita que tenía esta enfermedad y nos charló a todos de lo que sentía de lo contenta que estaba que hagan algo como el estilo así que la verdad es que a mí me emocionó mucho yo no estaba muy al tanto de nada y fue como un baño de conciencia claro si uno toma más conciencia porque son cosas a las que no está acostumbrado Candela ¿cómo sigue tu año? lo poco que queda el año el año que viene ¿hay algún proyecto para hacer algo nuevo? ¿algo en el verano? ¿qué tenés en carpeta o apalabrado con alguien si se quiere? yo actualmente me encuentro haciendo la obra y él que es una obra que está en un ciclo de teatro que se llama el Club del Canapé ah mira que bueno en la casona es una obra que escribí con una amiga que es una obra de media hora es algo bastante experimental la experiencia es un teatro alternativo así que yo personalmente estoy muy contenta terminamos dentro de dos fines de semana ¿dónde se está presentando en la dirección? quiero para que la gente en la casona avenida corrientes sí 1 9 7 5 las entradas las pueden sacar por platea net y se presentan ¿qué día? los domingos ah solo los domingos ¿y a qué hora? 20 y 21 horas 21 a 30 ah claro porque como es cortito es como un claro como una una presentación experimental pueden hacer dos funciones exacto bueno genial está bueno para eso y temporada de verano algo que te hayan propuesto este año para bueno estoy con estoy con un par de cosas pero las estoy cerrando así que no no vamos a quemar nada todavía pero tranquila que cuando lo sepa se van a enterar Candela me interesa tu opinión sobre todo porque sos muy jovencita porque además es un tema no solamente a las mujeres que nos toca a todos muy de cerca mañana va a haber una marcha frente obviamente a los brutales homicidios que conmoven a todo el país ¿cómo te pega todo lo que está sucediendo en cuanto a la violencia de género? un tema que la verdad que lamentablemente se habla todos los días desde algún lugar ¿cuál es tu reflexión con la edad que tenés con lo jovencita que sos y cuando ves estas noticias ¿qué te pasa con eso? mirá obviamente siendo mujer me pega me pega muy fuerte es como que uno quiere vivir en una irrealidad yo personalmente no soy tanto de leer noticias es como que me abstraigo bastante no sé si está bien o está mal pero es mi manera de vivir soy muy sensible y todo me afecta mucho entonces es como que me cuido de todo eso y obviamente viste estas cosas es como que no te queda otra que ser consciente de lo que está pasando que es una brutalidad sí, claro obviamente te repito siendo mujer me pega mucho más estaría bueno que estas cosas no sucedan me encanta esto de la manifestación es una manera de que el pueblo se manifieste ante tanta violencia ojalá que origine cambios ojalá es algo muy psicológico entonces es algo bastante difícil de afrontar creo que habla de una no sé de personas y de la gente que lo hace que está muy mal de la cabeza viste siento que es algo mucho más profundo y que ojalá que estas cosas bueno ayuden candela gracias por esta charla te vamos a ir a ver entonces el club del canapé ahí en la casona mil nueve setenta y cinco los domingos veinte y veintiuna horas te mando un beso gracias por tu tiempo y hasta siempre bueno muchísimas gracias a vos un beso grande a todos y bueno no se olviden de aportar para mañana para claramente si claro acá tenemos la página es triple w.idea.me barra claramente y si no hay un tweet arroba claramente guión bajo short film para todos los que quieran preguntar ojalá que se junte todo ese dinero y si no se verá la manera de recaudarlo desde algún lugar te mando un beso ojalá muchas gracias un beso grande chau chau floripondias es símbolo de descanso y comodidad son lo primero que nos calzamos al llegar a casa frescas confortables y súper coloridas las floripondias son una forma única de poner color y originalidad a tus pies si sos una auténtica fashionista y querés estar a la moda www.floripondias.com.ar floripondias te espera en la puerta de tu casa y te cambia la sintonía a través de los pies floripondias un calzado para la casa colorido divertido y cómodo Nelo un mate práctico e innovador con una durabilidad única su diseño funcional brinda comodidad gracias a la silicona que lo recubre Nelo es un mate atérmico posee un indicador máximo de hierba en su interior y es muy fácil de limpiar con Nelo se pueden usar todo tipo de hierbas saborizadas y no se le impregna el sabor una buena compañía para tus mates Nelo todos los días www.neloweb.com.ar y facebook barra mate Nelo desayuno desayunoplaseres nos acompaña con las más ricas tentaciones para arrancar bien arriba a la mañana placeres es el mejor desayuno para comenzar el día podes encontrar miles de opciones para agasajar a quien quieras en www.desayunoplaseres.com.ar una gran variedad de desayunos personalizados también catering empresariales y picadas si querés quedar bien elegí desayuno placeres como hacemos en Conexión Abierta BioGreen empresa pionera en la fabricación de perfumes de ambientes reconocidos en todo el país por sus notas exclusivas y su persistencia llena tus ambientes de sensaciones y frescura con BioGreen sin ganas en la lengua malo, malo, malo eres no se daña quien se quiere no tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres malo, malo, malo eres no se daña quien se quiere no tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres muy bien vamos a ver cómo hacemos para meter todo lo que nos queda no nos alcanza a la hora del programa bueno muchas gracias a la gente de God Bless You Oils que hoy nos está presentando esta línea de limpieza de dientes una receta magistral antibacterial para dientes y encías sanas sabor fresco de la menta orgánica previene la gingivitis blanquea los dientes combate la placa bacteriana puro sin químicos ni aditivos podés usarlo como si fuese pasta de dientes y o hacer enjuagues bucales en cualquier momento del día cuida y potencia tu belleza con God Bless You muchas gracias a la gente de God Bless You que nos está enviando esta línea también post duchas de God Bless You Oils a base de aceite coco virgen nutren y protegen la piel contra efecto de la contaminación y por supuesto gracias a la gente también de Mary Kay que se ha sumado así en canas en la lengua que saben que está presente en el mercado hace 36 años cuyo eslogan es enriquecer la vida de las mujeres y además Mary Kay te ofrece la oportunidad de acceder a reconocimientos y premios increíbles podés comercializar los productos de excelente calidad no tenés jefes no tenés horarios bueno solo vos decidís qué tan alto querés llegar querés conocer todo lo que tiene Mary Kay bueno te metés en la página marykay.com.ar y si no te comunicas con las chicas que te van a atender el 0800-555-6666 o visita sus redes sociales vamos a un hospicio y ya hablamos con una mujer de ceniza ¿con quién? con Adriana Salgueiro Idea Más Aroma Productos pensados para tu bienestar con diseño y calidad almohadillas cuellos antifaces ponchos y chalinas rellenos con semillas naturales hierbas aromáticas o esencias pueden utilizarse para relajación en cualquier lugar por su tamaño práctico y cómodo www.ideamásaroma.com.ar Idea Más Aroma Productos terapéuticos y de relax Muy bien y seguimos sin canas en la lengua y ya la saludo a ella buen día Adri Salgueiro ¿cómo estás? Hola buen día ¿cómo estás? Muy bien ¿qué día hoy? Ventoso fresco feo No tengo la menor idea porque estaba durmiendo Ah, qué suerte no sabés armate para ir a la calle digo, armate de piloto de paraguas todo porque está fatal feo Sí, sí, sí Ay, qué tiempo espantoso Sí, hay mucho viento mucho viento así que bueno no lleves carteras ni cositas livianas porque se te va a volar todo Hay que cuidarse Bueno, contame cómo va la gira que sé por tus compañeras que está yendo bárbaro así que qué bueno que la gente las reciba con tanto cariño ¿no? a las mujeres de ceniza Sí, realmente estamos muy contentas porque bueno es una etapa nueva de mujeres de ceniza y la verdad que ha sido recibida y está siendo recibida de una manera increíble nos va bárbaro la pasamos bárbaro la gente se va contentísima que eso es fundamental ¿no? Lo bueno que tiene la obra digo que bueno que tiene una trama donde se conjuga el humor el drama el suspenso tiene como muchos condimentos interesantes la obra que hacen que bueno que el espectador se mantenga ahí al pilo todo el tiempo Sí, tiene muchas sorpresas también que eso está buenísimo entonces la gente te digo se va muy muy conforme de haber disfrutado de un espectáculo y lo que yo digo siempre que a mí me causa mucha gracia nosotros a veces estamos en teatros donde escuchamos a la gente cuando habla y comenta mientras tanto entonces suponen que va a pasar algo que realmente no tiene nada que ver y eso es más que agradable quiere decir que están enganchadas en la trama pero a la vez están confundidas y se van a sorprender entonces está buenísimo A mí me pasa últimamente que vi al teatro que hay mucha gente ruidosa que va al teatro Bueno, eso es otro problema Ruidosa pero más que ruidosa molesta haciendo cosas que vos sabés que no se hacen en el teatro comentando más de la cuenta que no dejan pronto al espectador que tienen al lado escuchar atentamente la obra y a veces es fastidioso te digo Bueno, sí y ha pasado no más de una ocasión donde no voy a nombrar a una actriz que directamente paraba la obra y decía por favor se puede callar Es que vos sabés que uno para disfrutar la obra tiene que estar atento a lo que pasa arriba del escenario y a veces hay gente que evidentemente que no va muy seguido al teatro o no le importa mucho vos te das cuenta cuando la gente es espectadora de teatro uno mira y así rápidamente puede detectar un poco y hay gente que abre el caramelo en el momento justo se para se acomoda gente que llega muy tarde al teatro suena el teléfono el teléfono es un clásico por favor que lo pongan en vibrador por lo menos que cosa a mi me pone de mal humor eso pero bueno habrá que ver la manera de corregirlo nada mira tenés que aguantar y tenés que tratar de convivir con eso hasta que la gente sea un poco más respetuosa si no queda otra porque en un cine vos te comes el pochoclo a ver el caramelo o sea lo que sea pero el que está en la pantalla no se entera pero para nosotros si es complicado pero bueno en el teatro es complicado Adriana donde van a estar este fin de semana porque sé que están en distintos lugares la gira empezó no hace mucho y bueno decime hasta cuando van a estar por lo menos de gira mira estamos de gira hasta fines de noviembre es una gira larga este fin de semana estamos en localidades relativamente cerca el jueves en Magdalena sé que vamos a estar del orden te lo voy a decir seguramente mal porque no tengo las fechas exactas pero vamos a estar en San Miguel en San Fernando y me está faltando una localidad que no la tengo exactamente estamos bastante cerca ya la semana que viene nos vamos más lejos a San Andrés de Giles es muy difícil cuando te ves una grilla tan completa tenerla toda en la cabeza salvo que tengas un machete enorme y escúchame ¿cómo es la convivencia entre ustedes en la gira? maravillosa porque vos imaginate que somos mujeres grandes con mucho trabajo y mucho taco gastado arriba del escenario y con mucho respeto hacia la otra como mujer y como profesional claro hay oficio y hay experiencia de vida para compartir totalmente entonces es eso lo que vos decís se comparte no hay esos celos estúpidos viste ni del famoso puterío que hay en algunas compañías a veces la inexperiencia también y a veces porque bueno lo que vos decís también las compañías a veces provocan esas cosas no es el caso no acá somos cuatro mujeres grandes que estamos para o sea si alguna ya nos conocemos si alguna está viste que a veces te pasa estás como introspectiva no tenés ganas de hablar si pasa te levantaste de mal humor y yo el resto ya lo sabe no se mete no pregunta eso está buenísimo entender que todos no tenemos los mismos tiempos y si te levantás de mal humor y tu tendencia es a que no querés que te hablen dos horas a la mañana listo ya está no hay mucho para pensar no totalmente totalmente como eso ya lo tenemos incorporado lo llevamos la verdad bárbaro en los viajes largos la que tiene ganas de dormir duerme la que tiene ganas de escuchar música escucha música la que quiere leer lee la que tiene ganas de hablar habla que genial la verdad que genial poder lograr eso esa convivencia de esa manera habla de mujeres inteligentes y experimentadas hablando de mujeres y ya para cerrar te quiero preguntar o que me dieras vos una reflexión respecto de la marcha que va a haber mañana respecto de los brutales femicidios que lamentablemente conmueven a diario a todo el país que tenés para decir respecto de ese tema Adriana mirá me parece fabuloso por lo tanto ya comencé como empezamos casi todas las mujeres a cambiar en las redes sociales que hoy en día son tan importantes este el digamos la fotografía poniéndole ni una menos como está poniendo todo el mundo este adhiriéndome absolutamente a la marcha me parece maravilloso este que haya a ver yo no sé si las marchas terminan sirviendo eso es la duda que tengo a mi me pasa lo mismo pero la necesidad la gente tiene necesidad de expresarse y me parece que está muy bien acompañar que las autoridades vean que este la gente tiene necesidad de reacción y de una capacidad de reacción rápida si claro este pero también tenemos que empezar a pensar empezar a pensar por uno este de decir bueno de no dejar ni permitir que una empiece con una palabra fuera de lugar que después puede terminar en una desgracia creo que también eso es importante o sea hay que tomar el estado tiene que tomar su lugar la policía la comisaría de la mujer o donde haya que denunciar hacerlo también pero también tiene que empezar por casa no permitamos chicas no hay que estar este porque es una enfermedad el que dejarse maltratar seguro no empezar con eso seguro Adriana un placer como siempre hablar con vos muy buena gira este fin de semana te mando un beso enorme y un beso a las otras chicas muchísimas gracias un beso enorme para ustedes dale un beso chau 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 hasta luego hidraet empresa innovadora y reconocida por la sofisticación de sus productos en dermocosmética de tratamiento profesional 0810-555-4372 también visitanos en la web www.hidraetgroup.com o en la fanpage facebook.com barra hidraet hidraet group innovación dermocosmética sin ganas en la lengua muy bien vamos rapidito entonces con los ganadores agradecemos a la gente de Berineil donde encontrás por supuesto el más completo servicio para manos y pies Berineil te espera en Juncal 1227 Recoleta y Avenida del Libertador 17610 San Isidro porque sabes que allí hay una amplia gama de productos y tratamientos de primerísimo nivel Julieta 224 y Pamela 086 son las ganadoras de los productos Idea Más Aroma y pueden visitar facebook.com barra idea más aroma Emma 039 y Adriana 691 son las ganadoras de los dos kits de productos God Bless You productos naturales sin fragancias sintéticas con nutrientes vegetales que aportan salud y bienestar a nuestro interior y realzan tu belleza God Bless You el aceite de coco más buscado los dos kits de productos Mary Kay del mes de octubre mes de la mamá se los llevan Karina 117 y Magdalena 433 los dos sets de Mate Nelo se los llevan Juan Pablo 614 y Adriana 268 los productos L'Oxygenist de Excel se los llevan Ángela 920 y Janina 316 las fragancias B de Biogreen Mónica 710 y Silvia 231 el kit de Hydraed Absolute Anti-Age In and Out Solution Luisa 405 los obsequios de Kila Kila Malena 526 las floripondias Verónica 198 y María 477 gracias a Sabrina de Desayuno Placeres y por supuesto también gracias a Jorge Emilce de Estilos Ojo que están en Charcas 4096 y mañana a la mañana los voy a visitar nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene por supuesto el martes aquí a las 10 de la mañana esperemos que el tiempo esté mucho más lindo que hoy y si no vamos a estar aquí igual acompañándolos aquí por supuesto en Conexión Abierta chao malo 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 no se daña quien se quiere no tonto 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 eres no te pienses mejor que las mujeres malo malo De mis mejillas atrás del balón, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres Malo, malo, malo eres, no me chiles, que me duele Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie Y ahora yo me pongo en tu gatito y te tuve el humo en el corazón pito Porque malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres